Muy bien, Alexander, hablemos de la situación en Ucrania. Tal vez podamos empezar con lo que está ocurriendo en las líneas del frente y luego podemos discutir algo de geopolítica. Podríamos profundizar en este plan de paz de Trump o el plan de paz que le fue dado a Trump por Kellogg y Creole Flynn. Reuters informó sobre ello. También podríamos hablar un poco sobre las noticias falsas respecto a que Corea del Sur envía una unidad de ingeniería a Ucrania. De todos modos, empecemos. ¿Con qué quieres comenzar las líneas del frente? Bueno, hablemos de la situación militar. Como hemos discutido en muchos programas, los rusos están avanzando por Ucrania. Las líneas del frente han cambiado repentinamente e inesperadamente, lo que ahora se está convirtiendo en un patrón. Abrieron un nuevo avance hacia una ciudad importante de unas 30,000 personas, llamada Toretsk. Toretsk es uno de los principales pilares de las líneas de defensa ucranianas. Los rusos atacaron repentinamente Toretsk. Los ucranianos pensaban que esta era una zona tan tranquila en el frente de Estate, por lo que había retirado a la mayoría de las tropas que defienden Toretsk. El resultado fue que cuando los rusos atacaron, el lugar no estaba tan completamente guarnecido como debía estar. Los rusos pudieron avanzar muy rápidamente y capturaron muchas de las fortificaciones y posiciones alrededor de Toretsk muy rápidamente. Las cosas se han calmado un poco porque los ucranianos han enviado tropas de regreso, pero es una historia que vemos en todas las líneas del frente. Los rusos tienen la iniciativa, atacan donde y cuando quieren, capturando cada vez más territorio. Al parecer han reducido el control de los ucranianos del microdistrito en Chasovia, que resulta ser la parte más fuertemente fortificada de Chasovia, a solo siete edificios. Estos son edificios de gran altura, así que no estamos hablando de estructuras pequeñas, estamos hablando de grandes. Parece que la batalla allí está cerca de completarse. Están acercándose. De hecho, prácticamente han llegado a una carretera que se encuentra entre un pueblo llamado Pokrovsk en el oeste y Chasiv Yar en el este, que aparentemente es una carretera principal. Están rodeando gradualmente dos importantes ciudades fortificadas ucranianas, Sibersk en el norte y Vuledar en el sur. Pero para mí, la gran historia de las últimas semanas son las terribles bajas que los rusos afirman que los ucranianos están sufriendo. Ahora hemos llegado a una situación en la que los ucranianos están perdiendo hombres a un ritmo de aproximadamente 2,000 por día. Ahora, discutimos hace poco que Ucrania está sufriendo pérdidas más rápido de lo que puede reemplazarlas. Si continúa perdiendo hombres a un ritmo de 2,000 por día, entonces va a perder 60,000 hombres en un mes. Los ucranianos han apresurado una afirmación de que están movilizando 5,000 hombres cada día. No creo esa afirmación, por cierto, pero eso es lo que dicen. Creo que la razón por la que han publicado eso es porque, en efecto, están admitiendo que estas cifras de bajas rusas son esencialmente correctas. Nos da una idea de cuán rápido y cuán rápidamente sus fuerzas se están agotando. Quieren fomentar la idea de que, a pesar de todo, su ejército está creciendo en tamaño cuando toda la evidencia muestra que está disminuyendo. ¿Por qué es por eso que todos los ucranianos no hacen diferencia? Por eso todas las armas no hacen ninguna diferencia y no pueden hacer ninguna diferencia. Y por supuesto, los rusos aún no han comprometido sus principales reservas. Hemos discutido esto en un programa reciente. Mi impresión es que hay quizás 300,000 tropas rusas luchando en las líneas del frente. Las fuerzas ucranianas son aproximadamente el mismo número, quizás un poco menos, pero hay alrededor de 400,000 tropas rusas en total. En otras palabras, al menos tantas, quizás más, tropas rusas aún están en reserva. Estas son grandes unidades mecanizadas pesadas que aún sido comprometidas en la batalla. Mientras tanto, las ucranianas no pueden hacer ninguna diferencia. En los últimos días, los rusos han presentado una nueva arma, la FAP-3000, y aparentemente, sus efectos son devastadores. Muchas personas me han explicado lo que está haciendo. Es una bomba enorme que pesa 3 toneladas y puede ser transportada por aviones tácticos. Probablemente sea la bomba más pesada que un avión táctico lleva en cualquier parte del mundo. Los grandes bombarderos estratégicos pueden llevar bombas aún más pesadas. El propósito de esta bomba es tuar como un destructor de fortificaciones. Puede destruir las posiciones más fuertemente fortificadas, y la onda expansiva mata a cualquier soldado dentro de esas posiciones. Entonces, es devastador en términos de las bajas que puede causar. También puede ser utilizado para atacar infraestructura civil que se está usando con fines militares, como puentes de guerra, los grandes puentes sobre el Dnieper, importantes centros ferroviarios y estaciones de tren. Si lanzas una de estas bombas sobre uno de esos objetivos, los resultados son terribles. Ahora tenemos muchas imágenes de estas Feb 8 3000 siendo usadas en las líneas del frente, y el efecto es devastador. Los ucranianos parecen everparecing a their sterspigasto, desplegando sus sistemas de misiles Patriot cerca de las líneas del frente. Hubo un informe muy extraño del Ministerio de Defensa ruso que parece que la gente pasó por alto, afirmando que los rusos han logrado derribar misiles de defensa aérea Patriot después del lanzamiento. Me pregunto si esto significa que están siendo posicionados tan cerca de las líneas del frente que los rusos pueden derribar estos misiles mientras intentan atacar objetivos aéreos rusos. Se ha sugerido que esto fue un error y que cuando los rusos se referían a misiles Patriot, en realidad querían decir misiles ATAK-MS. Sin embargo, tengo la sensación de que estos informes del Ministerio de Defensa ruso están muy cuidadosamente editados, y eso me parece poco probable. ¿Cómo le está yendo a Ucrania en el aspecto de la movilización? Hace meses se hablaba mucho sobre la movilización. Mucha charla, mucho bombo, y muchos informes sobre la movilización de Ucrania por parte de los medios occidentales colectivos y de la administración de Zelensky. Ya no se habla mucho de eso. Sí, bueno, están afirmando que están movilizando a 5,000 hombres al día, pero para ser franco no lo creo. Pienso que es una cifra absurda. Creo que se publicó para mostrar que están movilizando el doble de hombres de los que están perdiendo. Creo que ese era el punto principal. Lo que estoy viendo es que están movilizando a mucha gente. Estas personas están siendo enviadas a la batalla con solo unas pocas semanas de entrenamiento. Muchos de ellos son muy jóvenes. Hemos estado escuchando mucho sobre los jóvenes que han sido movilizados, pero parece que cada vez más están movilizando a hombres de 60 años. Realmente no está yendo bien en absoluto. Esa es mi impresión. Estos hombres mayores están siendo enviados a luchar sin mucho entrenamiento. Muchos de ellos aparentemente están rechazando las órdenes de atacar. Muchos de ellos aparentemente están refusando órdenes de atacar. Ha habido informes, incluidos algunos de unidades militares ucranianas existentes, de que cada vez más batallones y brigadas están rechazando órdenes de atacar. Todo parece muy triste. Reflejando esta disensión en el ejército ucraniano, ahora hay informes de que el general Zyrsky, quien reemplazó al general Salushny hace unas semanas, también podría ser destituido pronto. Uno de sus principales aliados dentro del ejército, otro general llamado Sodol, también acaba de ser destituido después de ser criticado por la brigada Azov. Dijeron que este general había matado a más soldados ucranianos que cualquier general ruso. Lo que hace parecer que cada vez más soldados ucranianos están perdiendo la fe en su alto mando. Entonces, esta historia de los medios ucranianos, en realidad, porque ellos la recogieron y la amplificaron, trata sobre Corea del Norte, enviando especialistas en ingeniería y tropas a Ucrania para ayudar a Rusia. Esto se originó de un periodista surcoreano, en realidad. Creo que ya ha sido bastante desmentido. Pero ya sabes, tomas estos informes que se están amplificando, sugiriendo que Rusia necesita la ayuda de Corea del Norte. Necesitan armas, artillería y tropas norcoreanas. Luego, obtienes historias sobre Ucrania, movilizando a 5,000 hombres al día. ¿Cuál es el propósito de este tipo de construcciones narrativas del régimen de Zelensky? Se trata todo de más dinero y más armas, y de mantener al occidente colectivo invertido en el conflicto en Ucrania. ¿Zelensky, en su mente, se queda en el poder por unos meses más? ¿O qué está pasando aquí? Correcto. En esta historia en particular, creo que lo primero que hay que decir es que cualquiera que siga las noticias de Corea debe ser extremadamente cuidadoso al aceptar cualquier informe sobre Corea del Norte que provenga de Corea del Sur. Ahora, Corea del Sur es un país muy vibrante y próspero. Hay muchas cosas buenas que decir al respecto. Sin embargo, la información mediática que sale de Corea del Sur sobre Corea del Norte está estrictamente controlada. No está controlada por el gobierno surcoreano, sino esencialmente por las agencias de inteligencia en Corea del Sur, que son una rama local de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. He visto muchas afirmaciones que salen de Corea del Sur sobre Corea del Norte que no son ciertas. Han informado sobre altos funcionarios en Corea del Norte que supuestamente fueron ejecutados solo para que estos funcionarios aparecieran unos meses después al lado de Kim Jong-un, vivos y bien. Así que nunca deberías prestar atención a este tipo de cosas. Esta historia sobre la unidad de ingeniería enviada de Corea del Norte a Rusia tiene un propósito específico. Es para mostrar que los rusos están en las últimas, que se están quedando sin armas y hombres y que entonces estén en ese Igui-Igui-Sten. Esencialmente sugiere que están buscando desesperadamente por todas partes, personas y armas para continuar la guerra. Entonces, van a Corea del Norte para hacerlo. Y sí, posiblemente los rusos estén importando grandes cantidades de proyectiles de Corea del Norte que tienen una capacidad masiva para producirlos. Pero es inconcebible que estén pidiendo a los norcoreanos que envíen tropas de ingeniería. Los norcoreanos no los enviarían de todos modos porque va en contra de sus políticas. Además, los rusos no los necesitan. Tienen un gran número de ingenieros altamente calificados y tropas de construcción de ingeniería. Construyeron la línea Surovikin a lo largo de las líneas del frente en solo unas pocas semanas. No necesitan tropas de Corea del Norte. En solo unas pocas semanas no necesitan tropas de Corea del Norte. Sí, buen punto. Muy buen punto. Entonces, esto nos lleva a otro punto de desinformación de Reuters. Esto nos lleva a otra pieza de desinformación. Lo considero desinformación de Reuters porque querían insinuar con este informe sobre un alto el fuego de Trump en Ucrania que este era un plan del tipo Trump o que Trump había firmado este plan. Pero cuando profundizas en la historia de Reuters descubres que esto provino de dos exasesores de seguridad nacional de política exterior de Trump, Kellogg y Flights. Ellos elaboraron este documento de política de un grupo de expertos sobre cómo creen que un alto el fuego podría funcionar en Ucrania. Se lo dieron al equipo de Trump y tuvimos declaraciones del equipo de Trump diciendo estamos revisando el plan. Y tuvimos declaraciones de la equipo de Trump diciendo que estamos mirando el plan y Trump lo revisó. Parecía estar positivo al respecto o estaba de acuerdo con ello. Pero no hubo una declaración oficial de Trump o de uno de sus asesores cercanos diciendo que este es el plan que seguirían si él fuera elegido presidente. Era un documento de política exterior sobre un alto el fuego de dos exasesores de Trump presentado a Trump. Y Trump lo está revisando como estoy seguro de que está considerando muchas ideas. Pero el alto el fuego en sí era visible si revisas los puntos del plan de alto el fuego elaborado por Kellogg y Flights. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre toda esta historia que Reuters publicó hace un par de días? Correcto. Ahora sobre Reuters, debo decir que así como uno debe ser extremadamente cuidadoso con cualquier cosa relacionada con Corea del Norte que se publique en Corea del Sur, también debe ser igualmente cuidadoso con cualquier cosa referente a la guerra en Ucrania o la política rusa que se publique en Reuters. De una forma u otra, por algún medio, Reuters sigue muy de cerca la línea política ortodoxa de las autoridades británicas. Es una agencia de noticias británica, por lo que va a adoptar una postura muy británica sobre los eventos en Ucrania. Así que ten mucho cuidado. Quiero decir, Reuters puede ser interesante y útil y a veces pueden proporcionar información interesante sobre la situación en los frentes de batalla de vez en cuando, pero siempre debes tomar lo que dicen con mucho escepticismo. Ahora, sobre este plan, tienes toda la razón. No es un plan de Trump. No es un plan encargado por Donald Trump. Es básicamente otro plan reempaquetando este congelamiento del conflicto, esta propuesta que ha estado circulando por más de un año. Por cierto, empecé a escuchar sobre esto alrededor de abril de 2023, antes de que Ucrania comenzó gran ofensiva, la del verano que eventualmente fracasó. Y las personas que lo han estado impulsando incansablemente son personas como Richard Haas en el Consejo de Relaciones Exteriores. Se lo han propuesto a los rusos muchas veces y están tratando de proponérselo esta vez a Trump con la esperanza de que tal vez una administración Trump lo adopte oficialmente como política de Estados Unidos. No funcionará. He estado tratando de explicar esto desde que este plan fue propuesto por primera vez. Lo que va a ser que a ser y short remember Titsett es flafto en las líneas de la frente existencia. Ucrania retiene y resta de su dermol. No asumimos compromisos vinculantes a largo plazo sobre Ucrania para que Ucrania pueda un día unirse a la OTAN. Tal vez no de inmediato pero en algún momento en el futuro. Podemos rearmar a Ucrania en la medida que deseemos. Podemos negarnos a aceptar lo que los rusos han hecho y prepararnos para la próxima guerra. Ahora este plan, el plan Kellogg, es solo un reempaquetado de esa idea para que pueda ser presentado a Donald Trump. No hay nada en este plan que interese a los rusos. Ya lo han rechazado muchas, muchas veces. pero ha habido intentos interminables de tratar de hacerlo funcionar. ¿Recuerdas hace un par de meses incluso hubo un intento de sugerir que Salushni y Gerasimov estaban realmente negociando entre ellos para una congelación? Seymour Hersh fue involucrado para publicar un artículo que básicamente decía eso, aunque no fuera cierto. así que este es el plan que ha sido reempaquetado. Reuters quiere insinuar que es el plan de Trump. No es el plan de Trump. Espero que Donald Trump, si se convierta en presidente, escuche a personas que tengan una comprensión realista de la situación. Debe entender que sí, la guerra tiene que llegar a su fin, pero no puede terminar de esta manera. pero que no puede continuar, no puede ser llevado a un fin de esta manera. Sí, mi pensamiento final es similar a lo que acabas de decir. Ya sea que estés mirando a los demócratas, los republicanos, los neoconservadores o personas como Haas o Kellogg, estos tipos realmente no entienden lo que Rusia quiere o lo que han estado diciendo. Parece que no han estado escuchando ninguna de las declaraciones que Putin ha estado haciendo durante el último mes o incluso durante el último año. Me resulta realmente impactante y difícil de creer que todavía estén proponiendo este tipo de planes de congelación. No están escuchando en absoluto. No están escuchando en absoluto. Recuerdo nuevamente hace un par de meses discutimos un artículo que había aparecido en el Moscow Times de todos los lugares es un pequeño periódico publicado en los Países Bajos. Ahora, no está basado en Moscú en absoluto. Pero había una de estas personas que acababa de estar en Moscú. Regresó y estaba tan enojado por el hecho de que los rusos no estaban interesados en el plan de congelación. Decía, ya sabes, lo que tenemos que hacer es deshacernos de Putin para que podamos implementar el plan de congelación. Quiero decir, no están escuchando. Siguen obsesionados con que es Putin quien de alguna manera está impidiendo aceptar este plan. Pero están convencidos de ello. Lo han comprado completamente. Creo que en algún nivel realmente creen que los rusos lo aceptarán y que este será el plan que eventualmente se implementará. Están completamente equivocados sobre eso. Espero que Donald Trump entienda esto si es elegido. Sin embargo, termine esta guerra. No va a terminar con este plan. De acuerdo. Muy bien, terminaremos el video aquí. TheDurand.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, Bitchute, Telegram, Rockfin y Twitter X y visite la tienda de Durand. Usa el código FUTBALL24. El enlace está en la descripción abajo. Cuídate. Cuídate.